Este domingo 21 de septiembre se realizará en San Gil el séptimo encuentro para la recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural, organizado por la diócesis de Socorro de San Gil por medio de CEPAS y el IDEAR. El evento convoca a más de 2.000 estudiantes del Instituto Técnico para el Desarrollo IDEAR, provenientes de 33 municipios de las provincias Guanentina y Comunera, e iniciará el domingo a las 5 de la mañana en el Parque de San Gil. Es un mercado campesino donde los estudiantes traen las mejores muestras de los productos que ellos cultivan en sus parcelas. Igualmente, es una exposición de todo lo que ellos producen en agroindustria, en manufactura, todo lo que ellos producen, todo lo que tiene que ver con la producción allá en sus parcelas, es una actividad muy importante y además traen las mejores exposiciones artísticas, culturales, que se han presentado en las provincias, en los municipios y que se traen acá a San Gil. Empieza a las 5 de la mañana toda la exposición del mercado campesino. A partir de las 5 de la mañana en el Parque de la Libertad se tendrá el mercado campesino, al cual invita a toda la comunidad a adquirir los productos frescos y orgánicos. Hacia las 8 y 30 de la mañana se realizará el acto protocolario con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales. Luego la comunidad podrá apreciar los actos culturales, las mejores muestras artísticas de los jóvenes de distintos municipios y hacia las 4 de la tarde culminará el encuentro. Es una oportunidad también para ir a deleitarse en familia porque a partir de las 9 de la mañana tendremos el acto protocolario y la presentación artística y cultural ahí en la tarima que estará frente al Palacio Municipal con invitados especiales que tendremos y la presentación, como lo he dicho, de lo mejor que nuestros estudiantes en su creatividad propia traen en danza, en copla, en canto, en todo lo que las expresiones culturales que es una recuperación, como lo dice el mismo programa, una recuperación de nuestros valores propios autóctonos con el patrocinio obviamente del Ministerio de Cultura. El evento es patrocinado por el Ministerio de Cultura en Colombia y en desarrollo de las actividades propias que adelanta el Instituto con convenio con la Gobernación de Santander que ofrecen este servicio.